Bien, estamos con Marcelo Peñola. Samuelo Marcelo, se están jugando dos amistosos más. Vos como manager de la institución. Bueno, y hoy se concretó la llegada de dos jugadores, Seba Quintero y de Leo Sala, el delantero tucumano, que tanto querían. Sí, sí, eran los puestos a cubrir para ya tener definido un plantel importante. Y realmente la alegría y la satisfacción, porque Leo Sala, el primer jugador que habíamos remarcado en su momento, Gustavo Ariel, entrenador, lo habíamos hablado desde el hotel de la Liga, con vos presente inclusive, y él no podía desprenderse de Villa Cuba. Pero bueno, finalmente lo logró, y ayer mismo, ni bien tuvo esa novedad, se comunicó y le dije, se tome el colectivo y acá está. Sí, recién nos decía que quería jugar hoy. Bueno, eso marca el compromiso y las ganas de querer estar. Un chico que ni preguntó de lo económico, simplemente la posibilidad de que vení, mostrarse, estar y ponerse a disposición. Eso realmente es lo que lo hizo decidir. Y bueno, ya está alojado, ya tenemos para darle las condiciones básicas y necesarias, y se suma ya a un plantel importante y de jerarquía que cuenta la institución. Bueno, está en acción Miguel Romero, otro de las grandes apuestas que hizo San Antonio este año. Sí, 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 sabíamos. En estos dos años que venimos trabajando, dándole el rodaje a los chicos, a los jugadores de la institución, a algunos jugadores que se fueron descubriendo, en mente siempre tuvo que traer a alguien de jerarquía que termine todo lo que siempre generó San Antonio. El toqueteo ese. El toqueteo, el buen juego, la verticalidad, la intensidad. El desplazamiento. La generación de situaciones. Pero por ahí, por la falta de experiencia, o por la falta de características de gol, porque tampoco eso abunda, siempre quedábamos ahí a mitad de camino en todo. Y bueno, la apuesta era eso, para tener esa terminación de jugada. Y por lo menos la amistosa ya viene mostrando a Miguel para qué lo trajimos. Bueno, recién marcó un gol. Sí, y en el otro. No, no, es un animal del área. O sea, es un tipo que a lo mejor no tocó la pelota en todo el partido y aparece una vez y se genera una situación propia. Bueno, Marcelo, ¿cómo están las cosas? ¿Este tiene que ser el año? Porque, bueno, vemos que San Antonio institucionalmente va perfeccionando, va mejorando todo, pero el desafío sigue siendo el ascenso. Sí, en lo institucional, como voy a decir, ya dos de los pilares que nos habíamos planteado están, que es lo administrativo y lo social. Ahí está totalmente encaminado, está totalmente delegado ahora y sigue en crecimiento. Ahora el tema obras, con el predio, con la sede, está recién comenzando y hay que cristalizarlo. ¿La campaña de socios? Sí, sí, la campaña de socios está muy buena. O sea, 152 socios y permanentemente se va acrecentando. ¿Cuánto paga la cuota del socio? 70. 70 pesos. Y tiene el beneficio de, bueno, ahora seguramente en el tema de la entrada en el torneo, 12 negocios en el mismo barrio ahí para tener descuento, desde farmacias, pintorería, varios negocios que le dan ese beneficio. ¿Para el apoyo de las hinchadas ahora? Sí, las agrupaciones, que eso fue de una locura, una idea personal en la que le dije a la dirigencia que teníamos que traerlo para que formen una submisión de colaboración y lo hicieron, lo hicieron. Se juntaron. Se juntaron las cinco agrupaciones, dejando de lado la diferencia, sabiendo que tienen que hacer una sola fuerza única. Los últimos dos años fueron plagados de diferencia entre ellos. Totalmente, totalmente. Entonces, ese era un desafío personal con el apoyo de la dirigencia. Lo fui a buscar permanentemente y hoy las cinco agrupaciones están trabajando a la par, digamos, ¿no? Como su comisión de apoyo están y eso es muy bueno. ¿Qué opinión tenés de la zona que le ha tocado? Y es dura. Y así que salió Chihuahua, porque una zona de cuatro, yo creo que eran cuatro equipos muy fuertes. ¿No es mejor una zona de cuatro o no? Sí, sí, me hubiese gustado una zona de cuatro. Pero bueno, eso no quiere decir que va a ser más fácil, al contrario. También se achica el margen de dos, se clasifica uno, y después, para no estar dependiendo de los segundos que clasifica. ¿Dónde va a jugar San Antonio? ¿Ya decidieron? En aquel momento decía Guadariel que podía hacer gimnasia y tiro también. ¿Pero va a ser la liga? No, va a ser la liga. Va a ser la liga, sí, el lugar donde va a entrenar, el lugar donde tenés más acceso. De nada, serviría entrenar en diferentes lugares y después ir a la cancha de gimnasia, que vos sabés que por lejos es el mejor estadio de Salta, pero tenés que conocerlo y entrenar ahí, porque si no, te corta todo a los diez minutos del segundo tiempo. ¿Cuál va a ser el desafío para los hermanos Chossi? Para poder mantener este gran plantel, porque estamos hablando de más de 30 jugadores, si no me equivoco, con los nombres 35, ¿puede ser? 35, sí. Después hay lugar para los chicos de las inferiores, ¿cierto? Que se va a hacer una selección, aquellos seguramente de aquí, Antonio Suki. ¿A qué voy? Aquel que no juega se va a sentir molesto, va a decir, bueno, entreno, pero no me ponen. Los jugadores de San Antonio hace dos años vienen recibiendo un mensaje. O sea, San Antonio trabaja a visión de futuro. Está preparado para el éxito y que todos queremos, y si no se da el éxito, para seguir teniendo crecimiento. Entre ellos, seguir teniendo un capital propio. Hoy, fuera de los ocho refuerzos que han venido a reforzar la institución, San Antonio cuenta con más de 20 jugadores que no pasan los 22 años y que son propios. A ver, nombrame alguno. Y por darte una idea, este, Marín, Landriel, Figueroa, el tanque roja, el gato roja, el pollito roja, el peco colque, Alfonso, Alfieri. Bueno, ya nombraste 13, 14, sí. Los que vinieron ahora, que han venido con ese requisito, Cejas, el balí terrera, son todos jugadores que tienen que ser propiedad de la institución para estar y tener capital propio a futuro. Bueno, Marcelo, ¿qué se viene? ¿Cuántos quedan? ¿Pocos días? ¿Algún amistoso en carpeta? Sí, sí, los técnicos me pidieron dos amistosos más, mínimo. Si se puede hacer tres, serán tres, pero ya está confirmado el domingo en el carril, a partir de las 15.30. Está ya pautada la revancha con Chicoana el próximo sábado allá en el Valle. Y entre semana seguramente vamos a conseguir uno más para que ellos puedan ir dándole ya el rodaje que necesitan. ¿Qué pasó la última, la última? ¿Qué pasó con Chico, este, Mamaní? ¿Otra vez se fue? Sí, sí. Y el Panza se comunicó personalmente conmigo diciendo que apostaba a una posibilidad de un Federal B con Mitre. Y realmente mi contestación fue que lo escuché por respeto, pero que a mí no me debía ninguna explicación porque yo no esperaba nada. Yo no lo fui a buscar. O sea, el proyecto futbolístico de San Antonio no lo fue a buscar. Fue un clamor popular ante una necesidad en ese puesto. ¿Hacía falta un central? ¿Buscaron un central con gol? Todo de lincha, así como pidieron por Chocci, pidieron por Mamaní, se le dio la posibilidad. Entonces, de última, si necesito una explicación o una excusa, se la tiene que dar al hincha que lo haya pedido, a Marcelo Peñalos y a la Comisión de la Estima.